Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de tres años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILE5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, la comunidad de Destiny 2 ha comenzado un boycott contra el estandarte de hierro. Para quienes no lo sepáis, hay estandarte de hierro esta semana, nuevo modo de juego, fortaleza y aparentemente este no le ha gustado mucho a la gente. Ese, de hecho, no es precisamente el mayor de los problemas. El mayor de los problemas es el sistema de reputación. Y resumiendo el problema y la razón por la que la gente está haciendo esto, es que si ganas una partida, si compites en una partida, Vini, por cierto, lo que se escucha de fondo es el viento, es increíble, pero sí es el viento. En fin, si ganas una partida, te puede llevar unos 9 minutos completarla, o alrededor de 7-9 minutos, porque estáis jugando en serio. Unos están capturando, otros están defendiendo, bueno, se está jugando la partida. Entonces, ganas unos 300 de reputación por una partida ganada. De cualquier modo, si pierdes, te llevas 220. Y lo que está haciendo la gente es perder partidas a propósito, lo cual reduce el tiempo en 3-4 minutos, lo cual te llevas 220. Entonces, en esos 9 minutos en los que puedes ganar una partida y llevarte 300, puede. Igual pierdes, de hecho, y te llevas solo 220. Pues, si pierdes dos partidas en ese tiempo, te llevas incluso más 400. Así que eso es lo que está haciendo la gente. De nuevo, no es precisamente que a la gente no le guste el modo de juego. Seguramente hay gente a la que no le gusta. En cualquier caso, es el sistema de reputación lo que se ha vuelto un problema. Aquí de fondo en pantalla estáis viendo un artículo de Forbes que destaca precisamente el problema del farmeo en el estándar de hierro. Tampoco nos vamos a alargar, pero sí vamos a destacar algunos puntos. Y como no, dejadme vosotros en los comentarios vuestra opinión. Para empezar, destaca el problema de que para llegar al rango 16, es decir, obtener un reset, y hay que obtener dos para sacar el sello, básicamente tienes que jugarnos 60-80 juegos. 60-80 partidas, ¿vale? Entonces, como he mencionado antes, contando con la reputación y la forma en la que se obtiene, si quieres alcanzar ese rango 16, vas a preferir perder las partidas que ganarlas. Y eso hablando de dejarte ganar. Es decir, que todo el equipo no haga nada para que así termine cuanto antes posible. Si, básicamente, intentáis ganar y perdéis, pues igual te ha llevado 9 minutos y te ha llevado 220. Así que esas son las matemáticas. Básicamente, ya os he explicado el tema de las partidas, que es uno de los más importantes. Y luego eso, ¿no? Que para llegar al rango 16 o obtener ciertas recompensas hay que farmear un nuevo. O sea, 60-80 partidas, si calculáis el tiempo, si jugáis en serio, ¿vale? Ponle 9 minutos por partida, pues haced matemáticas. Es increíble. O sea, vais a pasar un buen tiempo. Entonces, dejaré el artículo de Forbes en la descripción, pero aquí tenéis este otro post en Reddit, ¿vale? Que destaca lo que están haciendo exactamente, ¿vale? Lo veis de fondo en pantalla. Y de fondo en pantalla podéis ver como los dos equipos están haciendo nada. ¡Nada! Están haciendo gestos, están dejando que pase el tiempo, ¿vale? Para que así se gane la partida antes y ya está. Como veis, el equipo rojo tiene las tres zonas capturadas, están avanzando en los puntos y luego pues nada más están esperando a que terminen la partida de este modo. Eso es lo que está haciendo la gente y no solo eso, hay incluso discords, grupos de gente que está buscando gente para hacer exactamente esto. En fin, increíble. Decidme si vosotros estáis haciendo esto, ¿qué os parece el modo tele? Hace un huevo de viento y la perra está un poco acojonada, la verdad. Pero sí, como hoy de edición, decidme qué os parece a vosotros el estandarte hierro al modo de juego. Igual os gusta la reputación, ¿no? Decidme cuál es vuestra opinión en general y con eso nos despedimos. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Un buen otro si vas a verlo, ves a verlo. Adiós. 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 Adiós.